¡Hi fellas! Como veis, no estoy en casa, así que voy a empezar una nueva etapa en mi vida que no sé realmente ni en cuánto va a durar. Ha sido todo muy improvisado, todo muy rápido, por eso no he contado mucha cosa, por eso las últimas semanas he estado un poquito ausente, porque estaba preparando todo esto. Pero bueno, ha llegado el momento de anunciarlo por aquí YouTube, porque por Instagram ya lo sabéis. Así que obviamente, idme a seguir ya en mi Instagram, BernatPorElMundo, pero bueno, vamos con la primera noticia, que es... Que no voy a estar solo en esta aventura. ¡Hi fellas! Vuelve el reencuentro después de un año menos 12 días de no estar juntos. ¡Ay, el amor! Nos hemos vuelto a reencontrar. Más adelante subiré otro vídeo donde, pues, cuente un poco cómo ha sido el reencuentro, imágenes de ello, un poco cómo hemos llevado esta relación a distancia, porque mucha gente me decía cómo puedes hacerlo. Y os lo voy a contar, por si os interesa, y si no, pues también, porque por eso es mi canal y subo lo que me gusta, obviamente. ¡Esto no era parte del trato! Pero, en este vídeo lo que se trata es de que, ahora mismo, vosotros adivinéis dónde estamos. Venga, apostad, dejad en los comentarios, poned el vídeo en pausa, o, bueno, mejor, os dejo la reacción de los amigos, de mis familiares, cuando se lo conté, dónde he ido. ¿Dónde creéis que he ido? Es un sitio muy, muy aleatorio. Obviamente, los que ya habéis visto la noticia en Instagram, ya lo sabréis. Quedaros con la cara de mis amigos cuando les dije en el país que estoy ahora mismo. ¡Vamos! La noticia es que me voy a vivir a... ¿Apsalia? ¿Y ahí? ¿A qué? No sé ni dónde está. Me voy a vivir a... ¿Qué? Con Lian. ¿Pero dónde está aquí? Pues por... ¿Esa zona? ¿Cómo va? La noticia es que me en vaig a... A viure o indefinidamente... A... Entre el... Por ahí ya está. Mamba Jack... ¿Sí? ¿Dónde está eso? Me voy a vivir... ¿Sabes dónde está? Pues no sé, al lado de... Mamba Jack... ¿Qué callo? Me voy a vivir o pasar un tiempo indefinido de momento... A... Hostia, eso es donde... ¿Qué nos ha dicho? Me voy a... ¿Qué coño? Así que bueno, ya habéis visto cómo reaccionaron la mayoría de mis amigos, algunos más sorprendidos, la mayoría no conocían el país, que obviamente no he dicho para que lo digáis, y pues obviamente fue muy divertido ver sus reacciones. Y bueno, ahora a ver si vosotros adivináis. Así que los que ya me sigáis en Instagram, ya lo sabéis, si no me sigues, sígueme ya, porque por ahí cuento mucho más al día a día, porque no tengo que editar los vídeos, se sube mucho más fácil. Seguidme en todas las redes sociales, dejaros un muy buen like, y en el siguiente vídeo, en los siguientes vídeos, ya vais a ver el país en donde estoy. Espero que os gusten esos vídeos, este país donde he estado, que es muy desconocido, y espero que lo conozcáis gracias pues a mí, si no lo habíais conocido antes. Y nada, nos vemos, ha sido un vídeo cortito, pero que tenía muchas ganas de hacer. Adiós. Adiós. Adiós.